Romero, ¿y esto qué dice? ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin ella? Si es feliz, dígale que reiré o me mata a ti Dígale que reiré o me mata a ti Ahora se le ha dado por decir que yo no sufría con mi deber Ahora se le ha dado por decir que yo no sufría con mi deber Pero yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Pero yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Por esa, por esa, por esa, por esa, por esa Oye, Eduardo Cortés Querido hermano Yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Y aquí les dejo a mi compadre Morijoroso Y mi compadre Cristian En la vida existen cosas que son naturales Que le permiten al hombre sabiendo la razón Como el pito que hasta el cuadro empieza a ver mi casa Así mismo el rapazero me escribe como amor Que yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Y para mañana el plazo considera que el amor que se da se recibe Y para mañana el plazo considera que el amor que se da se recibe también Ay, compadre Patito, vaya allá Llévele mi otra modo de sol Compadre Patito, vaya allá Llévele de mí un ramo de flores Dígale que enfermo estoy de amor Que vete, está mejor Que ya puede cantar Dígale que enfermo estoy de amor Que vete, está mejor Que ya puede cantar Ay, Arjona Canta conmigo Las olas no se van a volver a arremogar la playa Los vientos son más fuertes al besar Ignoran días sin palgar Ay, pero mi corazón es un latir Tu corazón regresa Y escucha mi proclama, reina linda Te vestirá de gana nuevamente Tu vomito jardín Y hoy me toca a mí Subir las consecuencias de tu desamor Morena Y hoy me toca a mí Subir las consecuencias de tu desamor Morena Ay, Morena 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 Ay, Morena 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 linda Moreta Ay, me toca a mí Ay, me toca a mí Y hoy me toca a mí Y hoy me toca a mí Ay, morena Ay, morena Morena linda Ahí es, Fernández Arriba, 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 arriba Fernando Meneses Robert Oñate